Gracias, Alex Cáceres. En línea telefónica tenemos al señor Carlos Cordero, subdirector de Migración. Señor Cordero, relativo al tema candente de migrantes de esa caravana que pretende dirigirse hacia Estados Unidos de Norteamérica, si nos puede informar, últimas incidencias. Buenos días. Muy buenos días, agradeciendo el espacio que nos brindan el medio, el tan digno medio para dar estas declaraciones. Bueno, pues al día de hoy, pues los equipos que hemos desplazado, pues a tanto a las fronteras de las delegaciones del POI o Caliente, Corinto, hemos estado trabajando de acuerdo a nuestro mandato, a nuestra ley de migración y extranjería, pues, de garantizar que las personas que se presentan, nosotros las estamos atendiendo adecuadamente y revisando la documentación adecuada para poder salir del país. Al día de hoy en la mañana, pues, hemos tenido un movimiento de 1.079 personas que han pasado en este movimiento, de las cuales por Corinto el día de ayer pasaron 316, por agua caliente hasta la noche que estuvimos trabajando hasta las altas horas de la noche, 721 personas y por favor, 42 personas, haciendo un total, pues, de 1.079 personas registradas hasta el día de ayer. Entonces, hemos también, de acuerdo a nuestro mandato, de nuestra ley de migración y extranjería, haciendo lo que son los impedimentos de salida de las personas que no cumplen con los requisitos para poder salir del país, en los cuales, pues, hemos tenido 427 personas que por algún motivo ellos no cumplían con estos requisitos, en los cuales podemos destacar personas que no tenían su documento de identificación, ya sea un pasaporte o una tarjeta de identidad para poder salir del país, y también menores, pues, que han estado queriendo salir sin la documentación adecuada y no acompañados por sus padres. También, el día de ayer hemos tenido retornados desde, por ejemplo, aquí en la frontera de Agua Caliente, se han recibido 37 personas retornadas con un retorno voluntario, 8 perros floridos y 94 personas que quisieron salir por el Corinto, que retornaron de forma voluntaria. Señor Cordero, una consulta. Hay comunicaciones coordinadas entre los servicios de migración de México, Guatemala y Honduras. Recordemos que entre Honduras, Guatemala y El Salvador se puede circular con la tarjeta de identidad, como usted apunta, pero nos preocupa el hecho de ciudadanos que, de repente, no pasan por la aduana, por puntos ciegos, y llevan menores. Estos menores, pues, pueden tener problemas también al tratar de ingresar a los otros países. ¿Cuál es el procedimiento cuando se detecta menores en Guatemala o en la frontera con México? Bueno, cuando se detectan los menores que están queriendo ingresar a Guatemala, que no están con la documentación, pues, son retornados, no les impiden el ingreso ellos, cuando están de forma irregular y no los pasan a los otros. Nosotros estamos trabajando aquí, articularmente con las diferentes instituciones, con una de ellas, con DINAP, donde, pues, también, desde los impedimentos de salida que nosotros hemos detectado, porque las personas no llevan los requisitos adecuados, estamos, junto con ellas, pues, haciendo los retornos asistidos de estos menores. Es importante recordarle a la población cuáles son los requisitos que necesitan ellos para poder salir del país. Número uno, toda persona mayor de 21 años tiene que poseer su tarjeta de identidad para poder salir del país. En caso contrario, todos los menores de 21 años, todos los menores de 21 años, tienen que salir con un pasaporte y ellos, para poder salir del país, deben de ser o acompañados por ambos padres o, en su defecto, si no son acompañados por uno o por ambos padres, deberán de traer una autorización notariada en la cual le dan el permiso de salida para poder salir del país. ¿Usted se refiere a una carta a poder? Es correcto, una carta a poder. Eso es lo que nosotros queremos generarle conciencia al pueblo hondureño, de que para poder salir del país, padres o madres que vienen con sus hijos, por favor, que traigan el documento de identificación para un menor que es el pasaporte, y si ellos no vienen, los menores no vienen con sus padres, que le hagan una autorización notariada para que puedan salir del país. Es muy importante que lo sepa la población, que para poder salir del país, todo menor de veintiún años tiene que salir con pasaporte. A veces se pretende de que, como ya tienen su tarjeta de identidad, y lo son los menores adultos entre dieciocho y veintiuno, la tarjeta de identidad no le permite salir del país a una persona menor de veintiún años. Ahora, otra consulta. A propósito de que estamos hablando de menores de edad, ¿cuántos menores han sido ya retenidos actualmente? Bueno, como le decía, actualmente de menores de edad tenemos doscientos veintiún menores, en el cual se le hizo un impedimento de salida el día de ayer por la aduana del punto fronterizo de Agua Caliente, diecinueve menores que tuvimos en El Florido, y cuarenta y dos menores en Corinto, haciendo un total de doscientos ochenta y dos menores que el día de ayer fueron remitidos junto con DINAP a las dos diferentes ciudades. En primera etapa, pues, los que estaban en Corinto, pues, a San Pedro Sula, y los del Florido junto con los de aquí a Agua Caliente, pues, fueron remitidos al centro de Santa Rosa de Copa. Bueno, muchísimas gracias al subdirector del Instituto Nacional de Migración, el señor Carlos Cordero, el señor Carlos Cordero, por esta entrevista importante, doscientos sesenta y dos menores que fueron retenidos porque unos no iban acompañados de sus padres o no cumplían con los permisos requeridos para poder salir del país. Ya vamos a seguir abordando este tema.